Mediante labores de registro y control a personas y a vehículos en la Vía Nacional Vallepar-Bosconia se logró la incautación de 31 semovientes caprinos, los cuales eran transportados en un camión. El procedimiento se realizó a la altura de corrimiento de Valencia de Jesús, donde al momento de solicitar la guía sanitaria para la movilización de semovientes, el conductor manifestó no tenerla, razón por la cual los animales fueron dejados a disposición de la entidad ICA. El Instituto Colombiano Agropecuario ha adelantado jornadas de socialización con la Policía y el Ejército del Cesar sobre movilización de animales. El objetivo fue dar a conocer la normativa sanitaria que rige en la zona para la movilización de animales que ingresan al departamento por los municipios de Aguachica, San Alberto, San Martín, Río de Oro, González, Pailitas y que pueden poner en riesgo el estatus sanitario del país.